Se trata, más que el abuso de las libertades de Lili Tellez, de los marcos jurídicos y etcétera, se trata de un mero show establecido por alguien, ¿quién? No lo sé, no lo sé. Y creo que ayer quedó más que exhibido, ¿no? Al ver a Lili Tellez, supuestamente, ella era la que se hacía la gallita, ella fue la que amenazó a Vicente Serrano en el programa de Carlos Alarraqui al decir que si veía a Vicente, lo iba a confrontar, que ella sí tenía los pantalones y no sé qué. Que desencadenó con esto una serie de agresiones junto con Tochil Galvez y Kenia López-Rabadán, agresiones al equipo de Sin Censura por parte de sus seguidores que llegaron a las amenazas de muerte. Yo, pues como lo vi ayer, una Lili Tellez que llega con su telefonito a grabar en vertical a Vicente y nada más lo saluda y le dice que es bajito. Pues me pareció que le quedó corto el teleprompter, se quedó sin prompter Lili, ¿no? Y que pues no supo qué decir. Cuando en su equipo trataron de ver el daño, ¿no? Que causó ella misma a su imagen y etcétera, pues se le sacaron con la tontería de culpar a Vicente de algo en lo que ella falló. Vamos, lo hundieron más, se hundieron más al decir que era un gallito y no sé qué y no sé cuánto. Que creo que quedó exhibida como el personaje sin prompter que es, sin algo que le escriban a Lili Tellez, no va a tener que decirle a Vicente más que lo ve bajito, ¿no? Ese fue su argumento. Tuvo la oportunidad de cuestionarlo ahí enfrente de miles de personas con su teléfono y etcétera. Y su confrontación fue decirle que era bajito y saludarlo. Hace rato, bueno, tú en las últimas horas escribías que consideras tanto a Lili Tellez como a Paola Migoya dos especímenes de la misma fauna. La de las bestias ignorantes y fascistoides. ¿No le podríamos agregar también serviles? ¿No será que Lili Tellez está sirviendo los intereses, no sé de quién, ¿no? Pero de alguien y que simple y sencillamente pues es eso, ¿no? Una payasita de la tele que desafortunadamente tenemos como senadora. Y esto porque se lo permitieron en Morena, ¿eh? No nos equivoquemos. Todas las legislaturas de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, mi querido Toño, han tenido personajes como estos, personajes que salen del boderil, que salen de la carpa, que salen de los espacios de Arrabal y que se convierten pues en figuras pues que de cómicas terminan en patéticas. Ha habido diputados, senadores, diputadas, senadoras como Lili Tellez antes que hacen de su función pública un show. Recordemos a Irma Serrano, recordemos a Pancho Cachondo, recordemos al cantante Francisco Javier, recordemos a Carmen Salinas, recordemos a muchos, a muchas, como Sergio Mayer, que no cumplen una función parlamentaria eficaz, que se dedican a hacer show, que se dedican, como bien dices, a montar espectáculos grotescos en el Senado, en la Cámara de Diputados y a ocupar su tiempo y su espacio en promover su figura más allá de inteligencia, más allá de trabajo, más allá de compromiso con la sociedad a la que deberían, a la que deberían deberse. Pero el punto, el punto no es ese, el punto es que hay un límite que se está transmitiendo y que es necesario identificar y señalar, mi querido Toño, el límite de los ataques contra los comunicadores, el límite de los discursos de odio, el límite de la estigmatización a las minorías, el límite de proferir, no insultos, sino verdaderas amenazas contra quienes no piensan como tú. Y es muy importante parar ese asunto, sobre todo, mi querido Toño, porque estamos construyendo una sociedad distinta, donde expresiones como maricón, como joto, como machito, como lesbiana, como tortillera, ya no deben tener cabida y sobre todo, ya no deben quedar impunes. Y cuando las profiere un legislador federal, una legisladora federal, son todavía más peligrosas y todavía más riesgosas de dejar pasar. Por eso, mi querido Toño, más allá de que efectivamente esta mujer, esta senadora, constituye, pues, un espécimen de esta fauna autoritaria, fascistoide, que no entiende la sociedad en la que vive y la sociedad a la que debe servir, necesitamos que las autoridades pongan un alto al acoso, pongan un alto a la estigmatización y pongan un alto a las expresiones de odio que se pueden convertir en discurso de odio. Todas las formas que propagan, incitan o promueven el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, y además pueden constituirse en un instrumento social muy peligroso, en una narrativa de odio contra sectores sociales. Por eso, es urgente que la CONAPREB intervenga e imponga sanciones a la senadora Lili Tellez. Es urgente y es un llamado ciudadano, pero absolutamente enfático. Así es, es necesario que, bueno, no solo lo llamamos, sino que nos demos cuenta como ciudadanos lo que está ocurriendo ahí. Y yo te quiero agradecer, Luis Guillermo, como siempre, tu participación aquí en Sin Censura. Estos análisis que son, pues, muy académicos, muy fuertes y muy periodísticos aquí en Sin Censura. Por favor, compártenos tus redes sociales y tu canal para que la gente también se conecte contigo, esté muy cerca de ti, y continúe el debate ahí, en las redes sociales, donde tú ya eres un experto, experto en esa selva, te mueves muy, muy fuerte en esa selva. Cada vez que tuiteas, yo digo, ah, aquí está el nuevo tuit de Luis Guillermo, dándole en la torre a todos esos, pues, fascistoides. Mi querido Toño, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero a la gente en mi canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, también en mis plataformas, Luis G Hernán y Sexta W, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y, por supuesto, mi querido Toño, el próximo miércoles, como cada semana, aquí, en este extraordinario espacio de charla, libertad y pluralidad que es Sin Censura. Gracias a ti, Toño, un abrazo a toda la gente de Sin Censura y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Siempre un placer estar aquí con Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, por supuesto, periodista libre aquí en Sin Censura. Usted, por favor, no sabía de ninguna parte. Vamos a una pausa muy, muy corta y regresamos en menos de lo que canta un gallo. ¡Gracias! ¡Gracias!